La paz hacia el futuro. Transición responsable y transparente. El alcalde Omar Rocha entregará el 20% del PUA municipal a los vecinos. Este decreto que significa que las 600 juntas vecinales, zonas, distritos, los vecinos, incrementen de 100 a 300 mil bolivianos a 350 mil sus poas vecinales. La presidenta del Consejo de la Magistratura visitó al alcalde Omar Rocha y acordaron la construcción de la Casa de la Justicia. La alcaldía dotará el terreno en Cotaúma. La paz hacia el futuro. Transición responsable y transparente.